¿Veis esa luz de ahí? O sea, ahí se supone que pone The Wild Gamer Pero enciende la luz y no se ve nada O sea, yo no... Se hace mucho mejor Bueno, bienvenidos al unboxing de la edición coleccionista De Destiny 2 Beyond Light Espero estar subiendo esto en mi canal principal Y que esté todo solucionado, pero si no A lo que habéis venido Aquí tenemos la edición Destiny 2 Beyond Light Coleccionista Gracias antes que nada a Bungie Por hacerme este regalo, a vosotros Por hacer que este tipo de cosas sean posibles Y a Best Vision PR Por hacer que esto me llegue Así que terminamos con los agradecimientos Vamos a pinchar esta caja Por cierto, en lo que abro la caja Seguramente ya estáis viendo mejores shots De lo que es la edición coleccionista Es decir, no esperabais que esto fuese a ser Un unboxing cutre solo con la webcam ¿No? Estaréis viendo algunos buenos planos grabados con el móvil Bueno, os lo enseñaría la cámara Bueno, si os lo voy a enseñar un poco desde este ángulo También se ve pretty nice Pretty nice O sea, seguramente os lo enseñe mejor grabado con el móvil y tal Pero para que os hagáis una idea así un poco a lo raro En fin, vamos allá Por cierto, una de mis preguntas es Si la mochila esta estará dentro de la caja Porque, claro, la caja no es que sea muy grande Me esperaba que la mochila fuese más grande En caso, es que no sé, no sé Igual no está aquí la mochila I'm not really sure Bueno, de nuevo Esta es otro envoltorio que tiene otra cajita Similar al tipo de empaquetado que hicieron con la caja de Shao Geek Que de hecho veis ahí atrás Así que ahora Esto debería abrirse por aquí La verdad que el arte Oh, vale Si ahí está la mochilita Tío, yo no sé cómo han empaquetado todo esto tan bien Sabes, en plan Estaba dudando bastante de que cabiese todo ahí Pero está todo ahí Vale, os mola el arte este Bueno, supongo que os lo habrá enfocado mejor con el móvil Vale, o sea, me fío de mi yo del futuro Para grabar esas cosas Y editar bien el vídeo Oh, vale No hay nada más en la caja Así que supongo que todo estará aquí dentro De nuevo, deberíais estar viendo unos buenos shoots De lo que es la La bolsa de todos modos Os la enseño así real quick Ahí está la cantimplora A los distintos bolsillos Esta mochila, por cierto, está bastante más No más guapa que la de Hawthorne De Destiny 2 La edición coleccionista de 2017 Pero es que aquí ya no la he usado nunca O sea, está guapo Pero es que no es el tipo de mochila que uso Esta, sin embargo, creo que la voy a usar más Primer bolsillo no hay nada Segundo bolsillo no hay nada Pero vamos a empezar con la cantimplora Que lo tenemos aquí Aún no he profundizado lo suficientemente en el juego Como para saber qué es exactamente Este símbolo Vale, me recuerda al Oh Dios Bueno, supongo que lo estaréis viendo mejor con el móvil Me recuerda al tigre Del arte conceptual original de Destiny Los veteranos sabréis a qué me refiero Y como os digo, una profundización suficiente En la campaña Para, o al menos no me he fijado Al menos en el detalle De a qué pertenecía este logo ahora mismo Pero pretty nice, pretty nice La verdad es que está guay O sea, sencillita cantimplora Además la puedes encajar aquí perfectamente Vale, en este otro bolsillo no hay nada Así que Debe estar aquí dentro Vamos allá Aquí está, vale Para empezar Tenemos Esto Vale, esto parece ser una carta de Elsie Bray ¿Vale? Sí, parece ser una carta de Elsie Bray Ah, de hecho ya analizamos bastante De Lore De la edición coleccionista Debido a que La publicaron hace unas semanas Cuando ya Lo empezó a recibir la gente Y ya analizamos bastante de ello Pero Analizaremos aún más Cuando me pueda poner un rato libre con esto Tengo muchas cosas que hacer todavía en el juego Pero yo el reino Por cierto, aquí tenemos otro cuaderno ¿Vale? Me fui de mi yo del futuro Para grabar lo mejor con el móvil Que estéis viendo mejores planos que estos Y ese es el cuaderno completo Si os preguntáis Está en inglés También, ¿vale? Así Bueno, menos mal que sea inglés ¿Vale? Y la verdad es que Leí solo un poco de De esto Es decir No me lo he leído al completo Bueno, la verdad es que He leído bastante Y por ejemplo Lo que se sacó con el puzzle Lo he leído al completo Es impresionante esta historia O sea, es realmente impresionante Creo que la mejor que he leído Escuchado o visto nunca Así que Me lo voy a leer 100% Esto Y como os digo Ya veréis algún vídeo Dedicado a eso Luego Aquí No sé muy bien ¿Qué tenemos? Me parece que tenemos Unas postales Algo de arte Así que Vamos a abrirlo Por cierto Este pequeño Envoltor Está No vamos a cargarnoslo A ver si podemos llegar a Conservarlo bien todo Dios Es que si no Hace tiempo igual que no hago muchos unboxings Pero suelo romper muchas cosas ¿Vale? Vale Aquí tenemos Esto Me parece que es un parche Si no me equivoco Aunque igual Lo Lo coloco por ahí De algún modo En la pared Lo colgo No lo sé Esto Dime que es una pegatina Sí, me parece que es una pegatina Damn Yeah, boy Me encantan las pegatinas Ey 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 Mira como brilla esta vaina Yeah, boy Es una pegatina de las excepcionales Y luego tenemos una postada aquí de Europa Ya la estaréis viendo mejor Supongo en el Los otros clips que os haya grabado Como os digo Profundizaremos en el lore En otro vídeo ¿Vale? Ahora igual os enseño Bueno, igual ya habréis visto algunas imágenes De el El diario Mientras os estaba hablando de él y tal Ahora Aunque Espera Aunque además Espérate Tenemos Lo que muchos estabais esperando Y es esta vaina Que No me esperaba que pesara tanto Es como el cacharro ese De la edición coleccionista Y Shadowkeep Aquello pesa aún más Y no sé cómo La verdad Vale, esta vaina Wow Mejor reacción O sea No No me esperaba que fuese así Lo había visto en algún que otro vídeo Y claro No es lo mismo No es lo mismo que verlo en persona Yo Está todo guapo esto Ahora no recuerdo Si secaron algún Tipo de Pista o algo A través de esto Porque parece que tiene otro modo Que es un rollo Esto ¿Vale? Es decir No sé si secaron algún tipo de código morse Del patrón de luces De este tipo En fin Está muy guapo Supo que habréis visto mejores planos Como os digo Está realmente guay Como un pequeño ítem de coleccionista O sea Solo He pillado ediciones coleccionistas de Destiny Quiero que Ninguna otra más Igual alguna cayó hace la vida Pero sí Y la verdad es que las de Destiny en particular Se las curran bastante O sea Están bastante guays Todas estas cosas Finalmente Tenemos Esto de aquí Y No flipéis mucho ¿Vale? Porque no estoy seguro De que es Igual solo es un papel Que dice Beyond Light Esto de aquí ¿Vale? Ah Vale Aquí tenemos el cargador Para cargar el fragmento ese De la oscuridad ¿Vale? Estas son las Las Instrucciones ¿Vale? No flipéis O sea He sacado esto de la caja O sea No es nada especial Es esta vaina Que está aquí dentro Pero Estoy desmontándolo todo Vale Y ahora faltaría Beyond Light Pero Tengo la edición digital ¿Vale? Tengo el código Y por cierto La ¿Cómo se dice? La banda sonora Creo que no me ha llegado Eso puede ser porque Igual no lo han apuntado En mi correo Oye Quiero esa pinche banda sonora Además O sea No creo que me falte nada Más les vale enviármelo O sea Las estoy empezando a usar Un montón El proyecto Lucecita Está lleno guay Igual tiene más de 40 Temas distintos De distintas Bandas sonoras de Destiny O sea Es impresionante Todo el trabajo que puse en ese vídeo Y aunque no haya podido lanzarlo En el mejor día Que era un día antes de Beyond Light Va a seguir petándolo un huevo Cuando lo publique ¿Vale? O sea Como os digo En cuanto resuelva el tema Del canal principal Os confirmaré la fecha De estreno de ese vídeo Más que un vídeo Es una pinche película Una obra maestra Creo que Vas a flipar bastante Y mira que no suelo decirlo O sea Es en plan O sea Suelo ser un poco más honesto Humilio Como quieras llamarlo Pero sí O sea Creo que Está bastante bien Y si lo digo yo Estoy intentando encajarlo Todo en la pantalla En fin Bendiciones O sea Muchas gracias De nuevo a Bungie A vosotros Por hacer que este tipo de cosas También puedan ocurrir Estoy intentando encajarlo A PaceVisionSperre Para hacer que me lleguen Estos regalos Y espero que os haya molado Este unboxing De la edición coleccionista Conmigo Y seguramente Veáis esto más adelante De fondo Ahí en el background Que tengo montado Así que Dicho eso Bendiciones Espero que os haya gustado El unboxing Decidme qué os ha parecido Qué es lo que más Os ha molado Y preparaos para más vídeos Checaos otros Mientras tanto Dile a tu madre Que la quieres Más bendiciones Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!